El CEDO Gracias por esta posibilidad de compartir en el día de hoy, en primer lugar con las colegas que están junto conmigo en la mesa redonda y con todos ustedes profesores universitarios, porque bueno, para mí constituye un honor y un gran reto tocar este tema de tanta complejidad como es las competencias, la educación por competencias y la formación docente. Como bien decía el profesor André, la idea es tocar algunos aspectos para después compartir con ustedes, o sea, hacer una reflexión, un espacio de reflexión en este tema. Quisiera antes de comenzar retomar una idea que planteó André, tomada del pensamiento de Xuxi, y es lo siguiente, la importancia que se le ha dado en las distintas civilizaciones al papel del maestro. Y por ejemplo, en la civilización china, el emperador chino a la única persona donde el emperador hacía reverencia era a los maestros. Todos los demás miembros de esa sociedad tenían que hacerle reverencia al emperador chino, sin embargo, él a la única persona que lo hacía era a los que se dedicaban a la educación de las nuevas generaciones. De ahí, pensemos la importancia que en esa civilización, y así como en otras, se le daba al papel del maestro. Bien, en nuestra intervención, como nos toca la introducción necesaria, en la preparación de la mesa pensamos que teníamos que ubicar algunos elementos, digamos, de escenarios. En el momento actual que vivimos, y que están condicionando la situación de la formación por competencias y la formación docente. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios que enfrenta la educación superior en la actualidad? Un poco tomados también por el profesor André. Son escenarios complejos, turbulentos, pero llenos de oportunidades. Los acelerados cambios científicos, tecnológicos, políticos, económicos, ambientales que están enfrentando los retos de la globalización y el nuevo orden económico mundial. La necesidad de desarrollar y renovar los programas de formación de recursos humanos. O sea, es necesario, ante esta situación que enfrenta el mundo, no nos queda una alternativa de renovar los programas que estamos aplicando. Superar las debilidades de los sistemas educativos y sus modelos. Y, por supuesto, solucionar las grandes contradicciones que tenemos entre la formación y el desempeño de esos profesionales que formamos en la universidad. ¿Qué cambios e innovaciones, entonces, son necesarios para asumir y enfrentar esos escenarios complejos? En primer lugar, la palabra de orden es el cambio y la innovación. Cambios en las que se plantea entre la relación entre la sociedad y la educación. Cambios en la visión que tienen los empresarios y los empleadores de esos egresados que nosotros damos a la sociedad. Por lo tanto, tiene que cambiar el modelo para esa formación profesional. Tiene que cambiar la concepción de la educación y el aprendizaje. Y el docente tenemos que formarlo y desarrollarlo para que pueda enfrentar esa nueva concepción de la educación y el aprendizaje. Y aquí es donde se incluye el trabajar por las competencias integrales. Se supone que el paradigma del tercer milenio en la formación universitaria está en la formación por competencia. Y entonces, ¿cuáles son esos retos fundamentales que tiene que enfrentar la educación superior en el siglo XXI? Ante toda esa situación de los escenarios que estamos enfrentando en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Y ahí podemos resumir algunos de esos retos que está enfrentando la educación superior en el siglo XXI. Alto nivel técnico, cultural y profesional por los acelerados cambios científicos y tecnológicos. Hay que asimilar la experiencia social. Hay que formar personalidades creativas. La capacidad para emplear conocimientos y crear nuevos. O sea, no es solo el de que en las universidades seamos capaces de incrementar los conocimientos, sino también aplicar los que ya existen. Descubrir, experimentar, interpretar y transformar la realidad. Incrementar el valor potencial de las personas. Integrar la competencia intelectual, tecnológica y sociocultural. Aquí nos quisiéramos detener en lo siguiente. Cuando hablamos de competencias integrales, el término competencia ha sido muy controvertido. Ese término nace en las ciencias sociales. Especialistas como Chomsky, filósofo norteamericano, ya en décadas anteriores, lo utiliza en el desarrollo de competencias, por ejemplo, en la lingüística. En el desarrollo de habilidades y destrezas en el ámbito de lo sociocultural. Y es retomado por el sector empresarial para hablar de la competencia, pero en otra dimensión. Y nosotros creemos que el término competencia hay que rescatarlo para el sector de la educación. No como competencia, digamos, en el orden de la ganancia del sector, por ejemplo, de los empresarios, sino competencias integrales donde no solamente veamos lo tecnológico, el de desarrollar determinadas destrezas en los profesionales, sino también en el orden del saber, el saber hacer, pero sobre todo también integrar los elementos socioculturales, de relaciones, éticos y morales. Y bien, en ese sentido hablamos de competencias integrales, que no podemos confundir con las competencias tecnológicas o las competencias que promueve el sector empresarial entre la parte del empleo. Nosotros estamos hablando para la universidad en la formación de sus profesionales de competencias integrales. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que tenemos, como ya hemos planteado, que integrar todos estos elementos. Y actualmente también pudiéramos incluir el saber emprender. O sea, no solo tener los conocimientos, sino qué saber hacer con esos conocimientos. Y por supuesto, el saber ser, el saber compartir, el saber convivir, que tendría que ver con la esfera de los valores y actitudes. Y pudiéramos agregar actualmente también el asunto del emprendimiento. En este sentido, cuando hablamos de competencias integrales, estamos viendo lo epistemológico, lo apraxis, lo ontológico y axiológico, que todo nos permitiría entrar en la formación deontológica de los deberes. Y por lo tanto, estamos hablando de una formación holística de los profesionales en la universidad. Es ahí donde se hace complejo el asunto de los profesores para poder enfrentar, porque estamos acostumbrados a la formación y el énfasis en el conocimiento o en la parte procedimental. Pero siempre nos quedamos con una deuda en los elementos de los valores y actitudes en la formación de esos profesionales universitarios. Aquí tenemos entonces una imagen donde hemos tratado de resumir esa formación holística, donde en su base está el pensamiento complejo, donde nosotros tenemos que integrar todos estos elementos y ahí es donde viene cómo el profesor universitario tiene que enfrentar ese proceso de formación de ese estudiante universitario en ese conjunto de elementos de su formación. Por eso es educado para la complejidad, para la reflexión y la creación en un solo contigo. Dado estos escenarios y estas condiciones, entonces, ¿qué cambios en innovaciones educativas son necesarios para la formación en un modelo de competencias integrales? En este sentido, nosotros planteamos que los cambios fundamentales están en que hay que atenuar la enseñanza vertical. La primera vez que nosotros preparamos esto, dijimos, eliminar. Pero evidentemente no se puede eliminar la enseñanza vertical. Porque el valor de una conferencia magistral, bien conducida y bien orientada y estructurada, que mueva el pensamiento de los estudiantes, es importante. Además, como una base orientadora de la acción, hay que recibir primero una orientación teórica, metodológica y de orden práctico. Entonces, por eso yo dije, no, eliminar no, atenuar. Quiere decir, no puede ser el peso de la docencia universitaria en clase magistral, pero no se puede nortear. Reconsiderar el aprendizaje grupal, no solo de carácter individual. Desarrollar estrategias diferenciadas, o sea, ir buscando utilizar diferentes metodologías. Que el alumno sea capaz de construir el conocimiento. Ahí ya estamos hablando de los nuevos paradigmas, ¿verdad?, que tenemos que asumir. Que el protagonismo lo tiene que desarrollar el estudiante, hay que moverse. De donde teníamos la posición del docente, que era la posición privilegiada, ya en este nuevo paradigma, este paradigma del siglo, del tercer milenio, siglo XXI, en la docencia universitaria, y en todos los niveles, no solamente en la educación universitaria, pero en la educación universitaria con más razones, por el nivel de independencia cognitiva que tienen que haber alcanzado ya los estudiantes en este nivel. Tienen que ser ellos los protagonistas fundamentales y el profesor un acompañante, un mediador, un facilitador de ese proceso. El aprendizaje tiene que ser significativo. Todos los últimos avances de las neurociencias, de la psicología del aprendizaje, hay que utilizarlos en la docencia universitaria. El docente universitario tiene que conocer esas herramientas, porque él tiene dos especialidades. Él es especialista en una materia, pero además es pedagógico. El profesor está formando las nuevas generaciones, está formando los profesionales de un país, y por lo tanto él tiene que tener las herramientas de las ciencias pedagógicas y psicológicas para enfrentar ese proceso. Aprendizaje significativo, quiere decir que el profesor tiene que ser capaz de que ese aprendizaje tenga una significación y utilidad, y un referente en los conocimientos que ya tienen los estudiantes. No me puedo detener, porque Andrés nos dio un tiempo, pero estoy llamando la atención sobre elementos que son muy importantes. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las estrategias de aprendizaje novedosas, y por supuesto, todo esto nos llevaría, y otras cosas más que no están ahí, a asumir un paradigma educativo centrado en el estudiante. En resumen, entonces, ¿cuáles serían los rasgos en la concepción didáctica de ese proceso que tiene que enfrentar el profesor? Algunas ideas. Un currículo basado en invariantes de conocimiento, habilidades y actitudes esenciales, con sólido fomento a la creatividad. Hay que descargar los programas, porque con programas cargados de teoría, nosotros no podemos poder hacer aplicación de todo esto que estamos hablando. Que sea significativo, que atendamos las diferencias individuales, que veamos los ritmos de aprendizaje que tiene cada alumno, porque todo el mundo no tiene el mismo ritmo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Si no descargamos los programas y buscamos cuáles son los núcleos teóricos básicos que tenemos que darle al alumno, y lo otro sería teoría en la acción. Que cuando el alumno, en la práctica, que tendría el peso fundamental en la construcción del conocimiento, aquel conocimiento que no lo hayamos dado, sea teoría en la acción. Búsqueda porque me hace falta ese conocimiento. Una amplia base inter y transdisciplinaria. El currículo es fundamentado en el encargo social, responsabilidad y compromiso. Enfatizar lo problemico y el aprendizaje investigativo. Formación personalizada. Como dijimos, aprovechar los estilos y los ritmos. Y buscar la identidad local, nacional y universal. ¿Cuáles son entonces las principales competencias que tiene que tener el docente? Para poder asumir todo ese modelo de formación por competencias integradas. ¿Qué tenemos que hacer? Y no me quiero profundizar mucho porque las profesoras que me van a seguir en la intervención van a tocar más este aspecto. Yo dejo como el escenario abierto, ¿verdad? El abre boca soy yo, como diríamos, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho este pensamiento, estas ideas que escribió esta especialista argentina, ya fallecida en el 2005, pero que ella trabajó mucho este tema de la formación docente. Y ella se preguntaba, ¿cómo se forman los docentes para asumir los cambios de la escuela que se moderniza y cambia hacia proyecciones futuras condicionadas por los cambios trascendentales y vertiginosos de la sociedad? Y entonces ella decía que hay que buscar un equilibrio entre lo coyuntural y lo trascendental. Quiere decir, ¿qué es lo que debemos todavía respetar y que tiene valores y qué cosas tendremos que hacer cambios para enfrentar los retos que nos impone la sociedad contemporánea? Y entonces ella dice un término que a mí me encanta, hay que reinventar la profesión docente, hay que reinventarla. Y ahí decía que había que formar competencias en los docentes y las dividía en estos grupos, las pedagógicas didácticas, las institucionales, las productivas, las interactivas y las específicas. Y un poquito, bueno, para decir, ¿qué decía ella? Las pedagógicas didácticas que se explican por sí solos. Que el profesor tiene que aprender a planificar descentralizadamente y contextualizar su propuesta curricular. Gestionar la intervención en el aula, evaluar a los alumnos atendiendo la formación diagnóstica, sumativa y formativa. El empleo acertado de las TIC, hoy no se concibe un docente que no aplique. Las nuevas tecnologías en su docencia. Las institucionales, que tiene que saber conjugar la macropolítica con la micropolítica en sus tres dimensiones. También las competencias productivas, o sea, él tiene que traspasar los límites del sistema, tiene que proyectarse, esa es la famosa relación universal-sociedad, todo lo que tenemos nosotros y conocemos como extensión universitaria. El docente tiene que ser capaz de también hacer ese vínculo. Las competencias interactivas, las que tienen que ver con el tipo de las relaciones que tenemos que establecer, interpersonales, profesor-estudiante, docentes-docentes, los docentes con las autoridades, etc. Y las específicas, bueno, si el docente no conoce la materia que imparte, él tiene que también ser y estar muy bien preparado en su disciplina. Aquí hay una cosa que quiero resaltar, conocimiento del nivel educativo precedente y su proyección consecuente. La universidad tiene que estar, y los profesores universitarios, cuál es el estudiante que ingresa a la universidad, cuáles son sus características. Y en eso nosotros sabemos que se hacen grandes esfuerzos por la dirección de orientación de la universidad para ir compensando los déficits que tienen los estudiantes que ingresan de la enseñanza general, de los colegios, que tienen sus dificultades en las matemáticas, en la ciencia básica, y tenemos en la universidad que ir paliando y resolviendo esos asuntos, ¿verdad? Y bueno, para terminar mi intervención, yo quisiera resaltar esta idea, que la clave del éxito en las condiciones que nos impone el mundo contemporáneo es considerar al hombre en toda su extensión, como el centro de propósitos y aspiraciones, lo cual implica nuevos restos en la formación docente. Mientras no pongamos al hombre en el centro de nuestra actividad, o sea, la parte de la humanidad, la parte del ser personas, en esos estudiantes, que creo que es la deuda que tenemos. Hoy por hoy, muchos de los empleadores, cuando se hacen estudios acerca de cuál es la percepción que ellos tienen del egresado que nosotros le estamos entregando a la sociedad, ellos dicen que saben y saben hacer. Pero les cuesta trabajo, trabajan en equipo, no saben la solución de conflictos, no asumen los liderazgos, no establecen relaciones interpersonales. Entonces, ¿dónde tenemos la debilidad? En la formación de los egresados, precisamente en esa parte, de lo que muchos han llamado, y yo no les llamaría así, pero le dicen las habilidades blandas, o sea, la de que tiene que ver con los elementos socioculturales, de relación y circunstancias. Bueno, hasta aquí nuestra presentación.